Yo nací en las casas que hay allí antes. Tengo una hermana y tenía un hermano también, pero murió. Los reyes nos traían caramelos o cosas así. Y cuando nos trajeron los reyes unos... La mía era como así. Sentada, no sé cómo decirte, le llamábamos el mochuelo cagando a la muñeca. Hiciendo hucha atrás. Hiciendo que perras íbamos a meternos. Que mi padre y mi madre no lo compraron. Serían tíos míos. Y a mi hermano, un tío así de largo, echado sobre como si sería una estaca o eso así, de casco también. Y atrás también aquello como para echar perras. Nos pusimos. Fíjate que no sé de qué mano vendían. El caso es que el granuja que le llamábamos al de mi hermano, le puso un carro y por pasillo, iba con el carro corriendo, tomó una puerta y le cortó la cabeza. ¿Qué cuyo? ¿Qué nudos? Si no sabíamos jugar, si no tuvimos juguete. No los tuvimos. Me dio muchas veces el rey perras, pero no estos. Venían a caballo por aquí. Los reyes subían todos los días o casi. Y yo me tenía en casa de mi tía allí delante. Y los veían subir por ahí. Y me mandaban con mi prima que era mayor que yo con cuanto. Me caballaban en el brazo y como era una piuca. Tropezábamos el rey por ahí. En el caballo. Y siempre me daba algo. Pero es que nunca, yo nunca tuve nada. Me traían pa limón una pa la otra. Así que... Nunca, 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 nunca. No, no. Y mi padre estuvo de vaquero ahí en comillas, ¿cómo se llamaba? El sitio, no lo sé. Mira, teníamos ocho vacas también, te quiero decir. No sé si había ocho o cinco o pocas. Porque entonces no tenía por aquí la gente. El que tenía doce vacas era... Yo creo que por aquí era una tía mía que vive en aquella casa. Doce. No, no había... Que yo creo que nos tenían a nosotros para trabajar, yo creo. Era sufrir. Nosotros éramos chicos. Ya te digo el agua y todo donde íbamos. Las tierras se araban con... Y después ya era... Salían dos sechas. ¿Eh? Las hacías. Y si para arriba y para abajo, el que iba detrás le daba vuelta la ladrú. Y el que iba delante le daba vuelta las vacas y llevaba una pala, iba metiéndola bono en el surco. Yo era la de todo. La de coger la porquería, la de tíralo. La de barrer, la de fregar. Y la de... Arrascábamos las vacas antes. También las cepillas. Por ayudar a mi madre. Empecé de chiquita a ordeñar por si se ordeñaba a mano. Te sentabas en un... Así, te ponías debajo la vaca, ponías el caldero o lo que fuera ahí. Y ordeñabas. Así. Yo desde chiquitina fui amiga de ayudar a todos. Y yo, mi madre chica y... ¿qué saben? Yo sí trabajaba mucho, sí trabajaba pocos, sí trabajaba. Yo me leía a ordeñar y ordeñar y levantaba más el banco de sentarse para ordeñar que yo. Ya está. Bueno, ahora no, ya no. Así que eso yo. Ordeñaba. Y bajaba allá abajo. Después aquí. Tú sabes, así, era puesta abajo, para abajo. Y me levantaba porque las arrastraba, las palmitas. Y si era para arriba tenías que ir porque las arrastraba, pero ya venían vacías. ¿A quiénes? ¿A los trapenses? A los trapenses. Yo lo conocí siempre. Llevaron los trapenses, cobreces. ¿Sabes dónde está? Pues aquello. Y después, pues... Mi suegro. Después fue mi suegro, que ni sabía que iba a ser mi suegro. Volvía. Vino por aquí con un inspector y cogieron todos. Los que íbamos allá abajo a la carretera, bajando por allá abajo, date cuenta, lloviendo, grandizando, nevando, con las manos en la marmita. O sea, éramos nosotros. Ya no quedaba nadie. Mi padre no se había cambiado a ninguna parte. Ya estaba guardando las vacas yo. Y subíamos por el camino que se subía de la playa. Subía el que fue mi suegro y el inspector. Y yo estaba con las vacas allí al pie del camino. Y hablando me cambié. Yo dije, pues esto, mi padre. Yo nunca desobedecía a nadie porque era un respeto. Pero la que bajaba allí era yo. Me cambié. Y hasta hoy, hasta hoy, hoy ya no. Se entrega. Pues venía de la revilla con un carro y un caballo. Y me traía las marmitas. Lo sacaba, lo sacaba, lo metía, lo metía y se iba. Y así le conocí. Además, como el padre, yo no sé, si hacía mal tiempo, se metía a beber la leche. Aquí era nuestra cuadra. O aquí en casa apuntaba la leche. Una mesa que había ahí, apuntaba la leche. Y ahí estoy, hija. Yo tenía que sacar para gastos la semana. Y si comprabas una salpagata, según lo que tuvieras para vender, porque le hacía falta. Y si... Sí, hija. Nosotros nos criamos en la mayor pobrez que pudo ir. Íbamos con unas puertucas, los huevos, a venderlos, alubias pocas, porque había que... Y las otras para lo que cuadrar. La mantequilla, pues se quedaba la leche de... Porque por las tardes... Aquí sí, pero allí no bajábamos por las tardes. Se quedaba en un caldero grande o eso. La leche limpia, puesta. Y por la mañana se le quitaba la nata. Así. Eso. Y se echaba en una taza. En un cubo o en lo que fuera algo. Y cuando tenías, pues lo echabas a macear. Macear le llamábamos. ¿Lo has oído alguna vez? Sí. Lo echábamos en un hervidor o en un puchero que teníamos grande así. Lo echábamos. Y hacíamos, ya te lo dije, una tapa de madera con un joraco arriba así. Se tapaba el cacharro. Y te hacías con un palo largo. Otra rodanuca chica. Y a aquel palo le metías por la hoja. Y ya está. Los amarrabas. Cubrías una berza. Estaría buena. Le quitabas el troncho que le llamábamos. Lo gordo que tiene así. Lo cortabas bien. Lo ponías encima la brasa y se quedaba. Lo ponías encima del puchero. Le ponías un trapo. Lo amarrabas. Y así. Aquello así. Y a veces no se amarraba bien. Y a copiaba ahí. Como un borrón. ¿Saben lo que es un borrón? Pues como un borrón. No más que la aplastábamos así. Quedaba pues la gordura que la cantidad que fuera. Y con una cuchara íbamos y hacíamos así. Y después al contrario. Y quedaba pues con dibujos. Así que eso en agua. Lo hacías el sábado. Y el domingo ya las llevaba así. En un caldero de agua. En un balde grande. Después de limpias y arreglas en agua. Yo lo llevaba vendido todo. Y más que tuviera. Pero si yo no lo dejaba jugar. Que nada más que era trabajar. Y a mí no me mandaron a la escuela, hija. Yo no fui a la escuela. ¿Qué quieres que te diga? Tenía un padrino que era muy lector. También era mi padre lector. Los libros que tenía era. Pero yo creo que era más. Mi padrino no. Pero mi padre igual. Para no mandarnos tres hijos a la escuela. Fueron los otros. Pero poco. Pero aquí iban muchos a San Vicente. Al convento de Los Aires y de las monjas que había. Pero nosotros como no fuimos a ninguna parte. ¿Y tenías? Mi hermana y mi hermano sí fueron algo a la revuía. Sí. Eso sí. Yo no. Cuando se empezó a votar. Aquí se vota hasta en la taberra. Y que llevaron a las escuelas. Yo subí. En la primera que fui. Y yo estaba así de gente. Y subí. Y me quedé mirando. Y me decían. ¿Qué miras, Carmen? Digo. A ver cómo la escuela por dentro. Y viene una y me dice. No es verdad. ¿Ustedes a la escuela conmigo? Digo. Pues tú dirás. Y me confundiría con mi hermana o con alguna. Yo no. Pues qué iba a hacer si me dejaron para trabar. ¿Qué iba a hacer con las vacas? Agua al río. Si era chiquitín así. Tengo por aquí granet de rodillas. Aquí había un manantial. Quiero decir. Salía. Y hacían un pozo hondo. Y allí ponían una piedra o una tabla. Y allí te arrodillabas y lavabas. ¿A dónde ibas tú? A Campijón. Pero ya cuando fui había ríos hechos. A La Naranjona. En la revilla iba a las canalizas. A Valles. A Menjeco. Donde podía ir. Donde. Limpiaba el río. Tal como esta noche o tarde que me venía. Si no quedaba gente. Y hoy mañana. Pues tanta gente. En un río. Cuando empezó a haber ríos. Cuando metías la ropa. En chocolate. Con jabón chimbo. Con la bañadera en la cabeza. Y era con un caldero en la mano. Lo llevaba remojando. Las conchas las guardaba. Las hacía con el cuchillo. Así. Las cocía. Las echaba en la bañadera. Y metía la ropa allí. Para llegar al río. Y ahí va. Y ahí. A andar casi descalza. Con un sacud de capillo. Guardando vacas. Viendo a buscar agua. Viendo al río. Donde Dios quería. Aquí. En la revilla. Qué sé yo. Que estuve en la revilla. Diez años. Viviendo. Que era más que trabajar. Y penas. Y penas. No. No me podía reír. Sí. Me reía. Tenía mejor humor. Y mejor carácter. Que tengo ahora. Para beber. Ahí teníamos una fuente. Y aquí lo íbamos a buscar. Para beber. A las peñas. Y de la mar. Aquí. Yo del caño. Nunca lo vendí. Ni lo bebo. Pero lo he traído. Nada. Será eso. Los años. Nunca. Le íbamos a buscar. A la fuente. Y después que se empezaron. Todas aquellas casas. Y aquello. Comprado. Porque alguna parte va. Eso. Y para abajo. La calabaza rueda. Dejé de ir a buscarlo. Dejaba. Ni para la comida. Traía. De momento. La traída de agua. Lo que me quedaba de los de beber. Lo echaba en un caldero blanco. De cin. De cin. De porcelona. Pero era blanco. Y allí echaba. Lo que me quedaba. Pero a la fuente. Otro día. Para hacer la comida. Que no la vi. Eso. No te puedo contar. No más que calamidades. Mías. Nada más. Además era tonto el barrio. Se ponía malo cualquiera. Que vaya Carmen. Se compunde que era la que. Corría más. Y venía. En casa de mi tía. Tenían dos sobrinos. Y una sobrina. Que eran mayores que yo. Y si había que ir a la botica. Corriendo. Carmen. Para los críos. Cuando eran chicos. Y lloraban mucho. Decían que. La flor de la peonía. Se hervía. Se hervía. Era una flor. Que salía. Y echaba unas flores así grandes. Es hermosas. Y la patata de esas. La hervías. La cocías. Y la echabas en una jarra. Un. Y así lo ibas tomando. Y para los lombrices. Eso. Yo le ponía a los míos. Apio. Que es como el perejil. Majao. 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 Con. Con anís. Y le ponía. Un fuerte así. Abrao. Así le iba muy bien. Aquí paraban todos los soldados. Los pobres. Unos venían de las turias para aquí. Aquí se entraba. Yo no sé. Porque esta casa era el cuartel. El cuartel. Para todos. Venían de allí. Y para aquí. Aquí se quedaban. No tenemos. Yo es que me acuerdo. Ni una queja de ellos. Nada. Nunca. Bien. 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 Se iban. Se quedaban en el par. Claro. Aquí en casa se quedaba la alféz. Nada más. ¿Y por qué? Que fuera al par con los otros. Qué cosa tenemos. ¿Verdad? Y después que se fueron, vinieron muchos aquí. Los soldados tenían la cocina en una casa que había allí. Y allí tenían la cocina. Y las vacas en la mu, pero que era de uno de la revilla. Hacían la comida allí. Aquí venían por la noche todos porque eran... Estaba todo rodeado de... Como de trincheras. Y nidos de ametralladoras. No sé cuántos. El cañón estaba allí. Un cañón. Y ahí estaban transmisiones. Y aquí estaban todos como hermanos. Gente buena. Todos. Mira, está cómoda. Es más alto arriba que aquí. De encima de ella. Tenían el chocolate entero y la pila llena. Aquel arca. Allí estaba metido azúcar, arroz, café. Y siguió lo que tendrían. No lo sé. Que faltas había muchas. Pero en la vida se les cogió esto. Tenían la cocina allá atrás de aquellas casas. La cocina y lo dejaban allí. Y después le dio por traerlo aquí todo. Y aquí todo hasta el pienso de los caballos, de los mulos o lo que fueran. Hasta eso. Con nosotros nadie se metió. Ni rojos, ni blancos, ni colorados, ni amarillos. Nada más que mi padre y a mi hermano. Pues como llevaban gente por ahí. Se guardaban. ¿Dónde se guardaban? No lo sé. Porque la que le llevaba la comida era mi madre y lo llevaba de noche. Cuando salía me decía, no abras la puerta nadie. Y al momento estaba picando la puerta. Se los criaron inocentes de todo aquí. ¡Qué coña! Y los aviones cuando... Eso ya estarían para acá. Yo qué sé. Yo lo oía, pero ni te haces caso y ni sabes lo que es. Yo iba a casa de mi tía que iba ahí o por aquí. Y parecía que te agachabas como si te llevara por delante. Los veías pasar por ahí. Sí, sí, había algunos rasos rasos. Y había algunos que ametrallaban. No en eso. En este canal que va de aquí así. Por ahí sí se comprende. Pues se había guardada gente que saliera. Y venían a buscar por las tardes. Cuando ordeñábamos venían a buscar leche. Cada uno llevaba lo que tenía, lo que quería. Y así en todas las cosas, no en esta. Por un diambre, por lo menos en casa de mis tías, se lo vendían también a los del cañón. La encina por ahí se los vendían a unos de ametralladores de por ahí. Cada uno. Y aquí querían venir más a buscar leche. Digo, hijo, si queréis agua. A mí me ha dado mucha gracia una vez que estaba ordeñando a mano que voy a echarle la leche colado y voy a echárselos con un cazo de estos que tienen rabo y son así y tienen rabo. Y se me cayó cuatro. Y uno de los soldados a cogele. Y había caído una moñiga. Y para sacudir la moñiga, da cada rato contra el cemento. No sé, no sé. No se me olvida eso. Era de burgos. Así que. Y llevaron vacas de las cuadras, así, de los que venían de ahí. Ahí. Aquí no las llevaron. En la revilla, sí. Aquí no las llevaron, pero tenían hablado los soldados de llevarlas todas a un plazo que teníamos nosotros ahí para abajo, redondo. Y ellos estaban al pie de él. Pero no las bajaron, no llegaron a balas. Y cuando la guerra, pues, fíjate, me mandaban a mí. Por los infiernos a buscar cosas. ¿A dónde ibas? Hasta la Madrid, que había una tienduca. No sé si la habrá. Si está cerca, pero vamos, que nunca. A San Vicente, a comillas, a las colas. Cuando entraron los nacionales aquí, desde un día vieron que entraban los nacionales. ¿Quién eran los nacionales? Yo no. De nombres, no sé. Y esos iban pasturias. Y dijeron que ya eso. Y en la revilla, hubo algo. No sé qué hubo. No. No lo sé, hija. Estábamos así. ¿Qué quieres que te diga? La alegría, los domingos se tocaba una pandereta. Aquí venían de San Vicente, de la Cebosa, de la Revilla, del Teju, de Trasvía, todo por ahí. Y se tocaba una pandereta. Tenía ahí donde estaba, que donde es la tienda. Había una tienduca de ladrillo hecha y te au. Con eso una tienduca para hombres nada más, para hombres y mujeres. De bebidas, no de comestibles. Venía la gente, pero mucho. Y con una pandereta la que sabía, pues tocaba, cantaba y nosotros a bailar. Pues Enrique y yo nos conocimos, el padre de él, pues nos coceríamos algo de la red de ir a misa o a Rosario. Y venía a buscar la leche de la San aquí. Y nos conocimos. Y mira, la Mili. Sí, sí. Hizo la Mili. Volvió. Y aquí estamos. Cinco años, Mili. Sí. De casada aquí. Y diez en la Revilla, quince, ¿no? Y pues aquí. Estaba en una casa de a mí. Tenía ocho vacas de él. Y eran de él, claro. Yo fui allí a trabajar. Ella tenía dos hijos a trabajar allí, pero trabajaba aquí. Yo no chupé el chupete ni. Los que no llevaban la barriga, los llevaba. Y llevaba así. Podía lavar. Tenía algún pozo cerca para lavar. Y ir con las vacas. Llevaba la ropa lo primero. Después los críos y después las vacas. Todo como si no tuviera. Como si no tuviera hijos. Yo iba corriendo a ratos. A lavarles la ropa. A lavarlos. Todas las dejé. Pelos largos. Para hacerles treinta. Porque así estaban peinados todo el día. Y si no. Yo tuve seis hijos. Mira cómo anduve. Aquí, allí, allí. Yo no los quito. Y no los esperaba ni una hora. Ni un minuto. Si se ponía malos por algo. Entonces si no. Pero por trabajar y por ayudarme. Y eran los estudios que le podía dar. A mí no me los dieron porque no quisieron. Pero no es que la gana. Por lo que hay así. Pero yo a los míos. Era lo que les podía dar de estudios. No les podía dar más. Me estoy dando cuenta ahora. ¿Dónde estuve yo? ¿Los hijos que tuve? ¿Cómo los tuve? ¿Y cómo nos tenían a nosotros? Lo estoy comparando ahora. Pues mira hija. Mientras no estás. Es cacharra como estoy yo ahora. Pasan trabajando tan. Pero ahora sí. Ahora ya duele. Ahora ya duele. Te duele la espalda. Te duele las piernas. Te duele el pescado. Te duele los brazos. Te duele todo. No tienes fuerza. No tienes fuerza. Yo cuando hay cacharros grandes para fregarnos. Esta mano ya hace mucho. Pero no tengo fuerza en ella. Para aguantar. Echa una calamidad. Como siempre. Es que fui tan burra, tan burra, tan burra, tan burra. Que aguanté tanto. Que el otro día me dice el yerno. Te llevamos en el coche. Y no tengo ganas de nada. Se me quitaron las ganas. Yo era, a pesar de la miseria y el trabajo, lo que tenía que hacer. Era alegre. Ay, yo que me quedara así. Yo lo que tengo miedo es estar sufriendo mucho tiempo. Hiciéndole sufrir a los demás. Estaba pendiente de uno. Eso. Además, me muero, me muero. Adiós. Cien años duros. Pero alegres también. Hay de todo. De todo.